La institución de educación básica especial Centro Piloto de Chincha por cumplir 40 años de existencia como entidad educativa dedicada a servir a niños con necesidades educativas especiales y celebrar hoy el día de la persona con discapacidad realizaron una fiesta infantil y un compartir con los estudiantes y padres de familia quienes disfrutaron de esta importante actividad. La luna, su abuelo se llama Relámbago. Digo, ¿quién es la que vive de Leona? ¡Que ruge! ¡Diamos, los estudiantes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Diamos, los estudiantes! ¡Diamos, los estudiantes! ¡Eso! ¡Ay, estáis preocupando! ¡Diamos, los estudiantes! ¡Chicos que las pasen! ¡Diamos, los estudiantes! ¡Chicos, un grito! La profesora Carmen Alzamora Velarde, coordinadora del SANE, manifestó que sin duda es un día de reflexión para que la sociedad tome mayor conciencia sobre los derechos, necesidades y oportunidades que tienen las personas con discapacidad y así justificar las medidas encaminadas a eliminar todos los obstáculos que se opongan a su plena integración. Con toda la sociedad chinchana, en esta oportunidad estamos haciendo una serie de actividades, bien sabemos, por cultura general, que ha sido decretada a nivel nacional la Semana de la Inclusión Social. Bien, nosotros estamos luchando como docentes por el reto de que los niños se han incluido a nivel familiar, escolar y social. Bueno, parte de ello son las actividades que estamos celebrando. Hemos el día domingo empezado con la campaña educativa, con lo nuevo. El día de ayer hemos tenido entrevistas televisivas en los canales. El día de hoy tenemos la fiesta, como se pueden apreciar, y el almuerzo de los niños. Gracias, estamos contando con un buen número de participantes. El día de mañana tenemos una caminata por el boulevard de la avenida Progreso, el parque de la Amistad, y terminamos en la plaza de Almanacoro Nuevo. El día jueves tenemos un almuerzo con fraternidad, y el día viernes tenemos toda una mañana de gincana con todos los chicos inclusivos de nuestra provincia. Se nota que los niños son niños provertidos. Ellos ya, digamos, están discluyéndose dentro de nuestra sociedad. Sí, efectivamente es todo un proceso. La inclusión tiene inicio, pero no tiene fin. Gracias a los profesores inclusivos y a los 12 colegas que trabajamos en el equipo SANE, que es el servicio de atención, ayuda, asesoramiento a las niveles educativas especiales, venimos trabajando con el apoyo comercial de los docentes inclusivos para que los niños sean cada día más abiertos, más extrovertidos. Lo que pedimos sinceramente es a la colectividad, que estos chicos que son pequeños, que están en nivel inicial, primaria y secundaria, por favor le tengan mucho respeto, porque son seres humanos como nosotros.